Con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad de las familias, Bomberos Unidos envió dos nuevos camiones cisternas al municipio de San Pedro del Norte. Vamos a desplazar dos camiones más a una nueva estación que vamos a inaugurar el día 14 de marzo en San Pedro del Norte, Chinandega. Esta es la número 168. Llevamos ya construidos en estos 16 años que llevamos de gobierno, 136 estaciones de bomberos. ¿Cuánto hemos avanzado? Además, hemos creado otras estructuras de cara a proteger la vida y los bienes de la familia nicaragüense para aquellos eventos que son provocados por la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la unidad de busca y rescate que la tenemos bien fortalecida con bastante vehículo de rescate, tanto terrestre y acuático y de evacuación. Igualmente, la unidad canina. Tenemos 10 canes ahí con 11 compañeros que son los guías caninos también para la busca y rescate. Tenemos el equipo TPL que le llamamos que es localizador de personas, que es auditivo y sensitivo. Tenemos todos los equipos para los diferentes escenarios que se nos presenten, tanto materiales peligrosos, incendio estructural, forestal. Ya hoy vamos a tener esa nueva estación que parten hoy del desplazamiento de dos camiones, uno de 500 galones de agua y uno de 2.000 galones de agua. Entonces, significa que 2.500 galones de agua sobre ruedas, pues, es suficiente para atender una emergencia porque sabemos, antes la respuesta a las emergencias era de 3 hasta 4 horas para llegar al municipio. Ahora cada municipio tiene una estación de bomberos. La respuesta está entre 7 y 10 minutos. Entonces, significa que la población se siente protegida. Una estación de bomberos es sinónimo de seguridad, tranquilidad, paz y sosiego para la familia. Y eso es lo que prometió nuestro gobierno, que cada municipio tenga una estación de bomberos. Para Noticias 12, Gloria Campos.